Buenos días a todos, ¿se escucha bien? Buenos días a todos, bueno yo empecé al último como me dice la doctora pero igual traté de hacerlo lo mejor posible yo hice, el proyecto se llamó Ando Alternativas lo juntamos los días jueves, el día 6 tenemos 22 personas a ver, quiero ver las otras mayores de 60 de edad realizamos distintas actividades jugamos lota, bailamos baile entretenido también tomamos once y hacemos ritmo aparte para nuestro beneficio para juntar calabar al club el problema es que tenemos la disminución del grupo como objetivo el proyecto es integrar a los adultos mayores a compartir para hacer un club más unido y participativo en las 22 personas en total tenemos 19 mujeres y 3 hombres el club mejoró mucho estamos más sociables compartemos más también nos sirvió trabajar en este proyecto de que cuente alto puede más con el monitor y todo también nos enseñó muchas cosas y tenemos las herramientas como para poder salir y seguir adelante en el grupo entonces nos enseñó que conversando y compartiendo podíamos conocernos mejor y entendernos mejor la cuenta de vecinos no se da alumno nos presta la sede funcionamos tenemos los materiales dinásticos que nos ganamos por el proyecto que también les va a servir a los abuelitos para compartir entre ellos mismos comunicaciones para conversando conversando que conversando arreglábamos los problemas y podíamos conocernos mejor darnos ese tiempo de conversar y tenernos más confianza entre nosotros y confiar en tener más unión aquí tengo las fotos cuando hacíamos cuando empezamos con TETÚ que hacíamos un tremendo mesón largo así y entonces era como se vivía como entre dos grupos a lo mejor esa era la disunión que había pero ahora después con el monitor vimos que haciendo las mesas así en U quedábamos todos mirándonos y todos podíamos compartir y nos quedábamos adelante como directiva también tuvimos de ahí se ve entonces somos 22 personas a veces nos quieren ver entonces ¿qué pasa? que ahora poniendo las mesas en U nos quedamos mirando todos y todos pueden compartir entonces eso fue una muy buena idea del monitor que nos llevó que el esteba también nos tuvimos que apuntar para hacer la evaluación un día viernes que también nos sirvió que habían como detalladas y de acá del grupo también nos sirvió porque después el monitor hicimos la evaluación y después lo que llamamos el monitor si te lo están conversando riéndonos porque también lo hizo eso de la risoterapia que también nos sirvió entonces si la gente como que se despeja un poco de todo el problema que tiene porque hay muchos abuelitos que como a todos los que yo he escuchado acá que son muchos abuelitos que viven solos porque los hijos trabajan algunos viven solos entonces también necesitan ellos tener un apoyo sentirse como acompañados no tan solos aprendemos a compartir hoy hay posibilidades de que puedan seguir tenemos la herramienta los materiales los monitor Esteban Wulfi Wulfi parece que se llama yo le digo no sé cómo se llama pero sí materiales necesarios para nuestro dinero también le damos gracias a la doctora también yo hice el curso como en el CRS ustedes saben bueno qué más les puedo decir traté de hacerlo lo mejor posible pero ahora tenemos alternativa y fue una gran ayuda para todo el club y yo también quiero que otro año con los materiales que logramos didácticos también quiero compartir y hablaba con el Esteban que yo voy a inscribirme a otro club que iba antes que ahora me salí por estar acá y también enseñarles cómo esta didáctica de tener buena convivencia y que nos hayamos más unidos y compartir todo eso es la bendecida por el gobierno y en la iglesia está aquí porque precedentemente vamos a ver